El surgimiento del rock está íntimamente vinculado al desarrollo de su identidad juvenil. ¡There is only one! ¡Número uno! ¡Ario Speedwagon! Que los rockeros... Estos grupos de cocolos y rockeros son adolescentes que le brindan a los jóvenes pues la identidad y el respaldo que son tan necesarios en esa etapa de desarrollo en sus vidas. Aquí lo que hay que oír es la música americana a pesar de que ellos se sienten y les gusta la salsa, lo sienten y esto es un mundo aparte. Espero que nosotros tenemos nuestro mundo que es el mundo del rock y espero que todo el mundo siga apoyándolo. ¡Gracias! 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 Los rock son tremendos, fabulosos, y el rock es lo que hay, tú sabes. En Puerto Rico, el rock además de esa identificación juvenil tiene otras connotaciones. En Puerto Rico, el rock es lo que hay, tú sabes. En Puerto Rico, el rock es lo que hay, tú sabes. En Puerto Rico, el rock es lo que hay, tú sabes. En Puerto Rico, el rock es lo que hay. Estuvimos trabajando con la seguridad del concierto REO Speedwagon aquí en el Coliseito. El trabajo de nosotros era mantener el crowd control, como se dice en inglés. Los conciertos de salsa son más tranquilos porque las personas están escuchando la música y la salsa es más suave. El concierto de rock es más viva, más fuerte y son más locos. Los rockeros son más locos. Me gusta la salsa, es la música típica de mi país y jamás la negaría. El rock, por otro lado, pues reconozco que también es muy buena música en su estilo. Y a mí las dos me encantan un montón como me gusta toda la música. Para mí eso de Co-Colo es una actitud, un patrón de vida diferente, quizás una subcultura diferente.